Casi medio millón de estadounidenses mueren cada año por enfermedades directamente derivadas del tabaquismo, como cáncer al pulmón y enfermedades del corazón. Pero un nuevo estudio indica que miles más muertes deben ser incluidos en el recuento anual. Las enfermedades incluyen infecciones, enfermedad renal y de próstata y cáncer de mama.